Fue injusto liraje Alonso Armiño a la zona provincial de Castilla de la Orden de la Merced, considerando la suministud formulada por nuestra comunidad de la Vera Cruz de Salamanca de restaurar en dicho convento la venerable cofradía de nuestra Señora de la Merced con el título de Esclavitud Mercedaria, fundada en noviembre de 1951. Conocidos los nobles objetivos que tal restauración persigue, a saber, la protección, potenciación de la vida cristiana de sus miembros a través del culto y la formación, la colaboración en la misión redentora de la Orden, la programación de la devoción mariana a María de la Merced, nuestra Madre y al Divino Niño Redentor, dado que el presente año 2020 se celebra también el 75º aniversario de la restauración de nuestra presencia en esta ciudad, con estas solemnidades que estamos teniendo los días 21 y 22 de noviembre, en las que tendrá lugar la acción de gracias con misa solemne en la Catedral, presidida por el Señor Obispo y la bendición de la nueva imagen de nuestra Madre, la intronización de la misma en nuestra Iglesia, que es benigual. Siendo de mi incumbencia la aprobación de nuestras fraternidades seglares mercedarias, constituciones y normas generales 51-52, por las presentes y con el visto bueno de mi consejo, resuelvo autorizar la restauración de la mencionada rama laical de la Orden de la Merced en la ciudad de Salamanca bajo el título de Venerable Cofradía de Nuestra Señora de la Merced, Esclavitud Mercedaria. Solicitando para ello la formación de una Junta Gestora que redacte los estatutos siguiendo las directrices vigentes y dadas en nuestra provincia por mi profesor Juan Laca Cortavitarte, Madrid, 1967. En testimonio de lo cual lo firmo y sello en Madrid a 14 de noviembre de 2020, Memoria de Nuestro Mártir San Serato. El secretario provincial Leóncio López Casillas, señor Faijusto Linaje Provincial de Castilla. Gracias, Padre Provincial. Y yo ahora, Fray Enrique Mora González, Comendador de la Merced de la Veracruz de Salamanca, recibido el decreto de restauración del Padre Provincial de la Venerable Cofradía de Nuestra Señora de la Merced, Esclavitud Mercedaria de Salamanca, con fecha de 14 de noviembre de 2020, doy en nombrar la Junta Gestora que solicita dicho decreto para dicha congregación en las siguientes personas. Don Álvaro Gómez Gómez, doña Eva María Hernández Martín, doña Otilia González Hernández, doña María Asunción Gómez Barba y doña Rosalía García González. A ellas se les encomienda la misión de redactar los nuevos estatutos de la esclavitud mercedaria siguiendo las directrices vigentes de nuestra provincia de la Merced. Recibir a los candidatos que quieran ingresar en la cofradía y difundir la devoción de Nuestra Madre de la Merced y la misión redentora de la hora. Esta Junta Gestora estará vigente hasta que sean aprobados los mencionados estatutos y se proceda, según sus propias normas, a la elección de la Junta Directiva. En testimonio de lo cual lo firmo y sello en Salamanca a 22 de noviembre de 2020, día en que centralizaron las devotas imágenes del Niño Divino Redentor y Nuestra Madre de la Merced en la Iglesia conventual de la Veracruz de Salamanca, acompañada mi firma de las rúbricas de aceptación de los nombrados como primer acta de la recién restaurada esclavitud mercedaria. Y Dios mediante al final haremos la pertinente firma. Y aprovecho también el momento para dar gracias a los nombrados aquí presentes y que estoy viendo por la aceptación de esta misión, nada más y nada menos que ser del motor primero de arranque de esta aventura en Cristo Redentor en Nuestra Madre Santísima de la Merced. Que ella os lo premie. Gracias. En todo momento, hermanos, necesitamos esa protección y esa bendición de Dios. A él le expresamos nuestras necesidades. Gracias. 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 Gracias.